Bueno, tomamos contacto ayer, pero también en forma extraoficial de que sí, de que aparentemente se habrían reiterado algún hecho, y bueno, nosotros estamos de alguna manera expectantes de lo que ocurre con el sumario, que ya está en la etapa sumarial. Primero se hizo la investigación administrativa, pasó a sumarios, y bueno, y no emitir opinión en un tema que ya entró en la órbita jurídica, y que creo que es la instancia donde se va a dejar todo claro si eso existió o no existió, y bueno, y atenernos a los resultados. Obviamente que también desde el sindicato dar las garantías a los involucrados, a todos, a los funcionarios que están citados o de alguna manera han sido llamados para declarar que van a tener el apoyo jurídico. ¿Es muy lenta la investigación, el trámite, el proceso? Y en general los trámites son lentos, yo no conozco mucho cómo se está desarrollando, sí sabemos que han sido citados algunos compañeros, pero lo importante más allá de la velocidad o la lentitud del tema, es que se llegue a buen puerto, se aclaren los temas, porque es muy delicado, es muy delicado el tema. ¿El nuevo hecho extraoficial involucra a la misma persona? Aparentemente sí, aparentemente, pero esto es, ya te digo, es un comentario que llegó y sí, serían las mismas personas.